La fiesta de los campeones del mundo es para todos. Esta noche a la selección, la ves por la televisión abierta y gratuita. Argentina versus Panamá, amistoso internacional. Esta noche a las 20.30, los campeones del mundo en vivo por Canal 10. La fiesta de los campeones del mundo en vivo por Canal 10.